Hola amigos de Teccétera, hoy estamos con David, él es un viejo conocido de la casa, pero como es posible que algunos todavía no tengan idea de en qué anda David, nos gustaría que nos cuentes. Querido Felipe, amigos de Teccétera, es un privilegio, literal es un honor estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es David Moeno, soy director de comunicación y de relaciones públicas para Honor en América Latina. Y el día de hoy justamente comparto este espacio con mi querido amigo Felipe para anunciarles un dispositivo más de esta estrategia que tiene Honor en toda Latinoamérica. Y por supuesto en mercados insignia como lo es Colombia, de continuar con el lanzamiento de los nuevos dispositivos de la Honor X-Series. Ustedes saben que Honor recientemente se independizó hace poco más de dos años. Y con mucho orgullo puedo decir que en mercados icónicos como Colombia justamente ya hemos lanzado no una, sino dos generaciones de X-Series, de productos de gama media con capacidades de gamas más altas. Y justamente uno de los principales exponentes que yo creo que es el producto, el producto héroe, el producto insignia de esta X-Series para el 2023, pues es este que tengo aquí en la mano, que es el Honor X-8A. Un nuevo dispositivo, un salto generacional considerable a nivel de batería, diseño, cámara, bueno y muchas otras características que estoy seguro lo posicionarán como uno de los dispositivos más buscados, sobre todo por creadores en línea y creadores de contenido en redes sociales. David, sácanos de una duda, ¿sí? Porque en muchas marcas cuando, por ejemplo, un dispositivo tiene X7 y tiene una eléctrica o algo así, quiere decir que tiene menos capacidad. En este caso, ¿aplica igual o es diferente? Es una excelente pregunta, querido amigo, porque X-8A es la evolución, es el siguiente paso, es la nueva versión del tan exitoso X-8 que lanzamos el año pasado. Tenemos mejoras enormes en cuanto a cámara, en cuanto a batería, incluso estamos estrenando un color totalmente nuevo que lo veo que lo tienes ahí en el fondo que a mí me encanta. Vamos a ver si quieres rápidamente la mejora de cámara para poner un poco de comparativa. Bueno, déjame hacerte otra pregunta. Claro que sí. Que siempre nos hacen los que vienen siguiéndote, etcétera, que son seguidores de Honor y demás, y es, nosotros vimos en la serie anterior que había varios integrantes. ¿Esta serie va a tener el mismo número de integrantes o va a ser más reducido? Bueno, esta serie, como te decía, está muy enfocada en usuarios que están buscando productos de gama media, pero con características adicionales. Para este año vamos a tener dos dispositivos X-7A, que conoces muy bien, que tiene una batería enorme de 5,330 mAh, la batería más grande en la historia de Honor X-Series. Y vamos a tener este de acá, el Honor X-8A, que como te comentaba, es la evolución, la mejora en cámara, batería, diseño, pantalla. Inclusive ahorita hablamos de su detalle, de su antecesor, el X-8 del año pasado. Entonces, definitivamente sí, dos productos muy buenos, muy robustos, que estoy seguro van a encantar a más de uno en Colombia. Bueno, y ahora sí, hablemos del plato fuerte, que son precisamente las cámaras. Cuéntanos un poco, David, porque ese arreglo, por así decirlo, ahora sí podemos decir que en un tipo de dominó, ¿cierto? Excelente observación, querido amigo, porque justamente aquí vamos a tener, por primera vez en la historia de la Honor X-Series, una cámara ultraclara, una cámara principal de 100 megapíxeles. La generación pasada, encontraste, tenía una cámara principal de 64, hay un salto generacional importante. ¿Por qué una cámara de 100 megapíxeles? Nos dimos cuenta que este tipo de productos, tú sabes, ¿no? Estéticos, delgados, ergonómicos, muy agradables a la vista y al tacto. Se volvieron los preferidos de los creadores de contenidos en redes sociales. Entonces, los creadores de contenidos en redes sociales, ¿qué es lo que más buscan? La cámara, ¿verdad? Entonces, justamente lo dotamos de una cámara muy potente, principal de 100 megapíxeles. Y también hicimos otra optimización. Hemos fusionado en una óptica de 5 megapíxeles el gran angular con el sensor de profundidad. Lo que nos da una mejor calidad fotográfica, tanto en el sensor principal de 100, por supuesto, como en este sensor secundario de 5 megapíxeles que fusiona esta doble funcionalidad. Este es un aprendizaje que retomamos, ¿sabes de dónde? Del Honor 70, que tú sabes que también tiene esta fusión de cámaras. Bueno, pues, convertimos ahora también en el Honor X8A esta fusión de cámaras para obviamente dar un mejor desempeño, ¿no? Y las cámaras de 100 megapíxeles nos permiten tomar fotos a ultra gran resolución para hacer cosas como, por ejemplo, tomas una foto y de repente tú te vas a la edición y la puedes encuadrar perfectamente, la puedes retocar, la puedes cambiar. En lugar de hacer, por ejemplo, que el sujeto que estamos fotografiando se acerque, la acropeamos y la fotografía sigue teniendo una resolución espectacular. ¿Y por qué no? Para aquellos usuarios más tradicionales, algunos colegas y amigos que todavía les gusta la impresión fotográfica, en lo particular a mí me encanta, sobre todo por temas artísticos y decorativos, pues obviamente con una óptica de 100 megapíxeles se puede imprimir fotografías a gran tamaño sin ningún problema. Esa es una de las principales razones por las cuales este producto ha sido dotado con esta capacidad. David, dos preguntas sobre este arreglo de cámaras. La primera, eso que se ve ahí como una cuarta cámara, en realidad es el flash. ¿Estoy en lo cierto o no? Este es el flash, correcto, este es el flash. La generación anterior tenía cuatro cámaras y tenía el flash al centro. Ahora hemos limpiado muchísimo el diseño y como te decía, tenemos el beneficio de que la gran angular y la de profundidad se han fusionado en esta óptica de acá, de 5 megapíxeles. En la generación anterior, la de profundidad tenía 2 megapíxeles. Ahora tenemos el doble beneficio en una de 5. Buenísimo. Con eso ya se aclaran las dudas porque para muchos de esas cámaras que son de 2 megapíxeles o menos son el tipo calcomanías. En este caso superamos eso, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué nos puedes decir de la cámara selfie? De la cámara selfie tenemos una cámara excelente en la frontal de 16 megapíxeles, obviamente también con algoritmos de inteligencia artificial que nos ayudan a optimizar temas como iluminación, el tono de la piel, la resolución, por supuesto. Es una cámara muy capaz también para sacar fotografías con la frontal. Esto es genial. Ahora, la pregunta del millón es, si yo tengo 128 gigabytes y una cámara tan potente, ¿me voy a consumir la capacidad muy rápidamente o no, David? No realmente, porque fíjate que pasa algo muy curioso. Los usuarios de productos como el Honor X8A son usuarios más sofisticados. Son usuarios que a lo mejor sí están buscando un producto excelente de gama media, ultra delgado, ultra ligero, estético, con una gran cámara. Pero, por ejemplo, el almacenamiento de 128 les parece suficiente, número uno y número dos. También este tipo de usuarios ya son más wireless, ya están abandonando los medios físicos y están respaldando todas sus obras fotográficas y en video en servicios de la nube, ¿no? En respaldo, ¿no? Que eso es un excelente hábito que yo le recomiendo a todos tus seguidores y a todos los amigos que nos están viendo. No nada más tener las fotografías en el almacenamiento interno de cualquier dispositivo que utilicemos, sino también respaldarlas, obviamente, en varios servicios de la nube que podemos tener, obviamente, con este Honor X8A. David, para los que juegan, consumen contenido y demás, la pantalla es un punto fundamental que, en algunos casos, es el talón de Aquiles. ¿Qué nos puedes decir, en este caso, de la pantalla, de sus biseles, que además se ven bastante pequeños? Bueno, esto es un ejemplo excelente, querido Felipe. Tenemos una gran pantalla de 6,7 pulgadas. Tú sabes que la tendencia es tener más pantalla, más batería, más cámara, pero tener productos cada vez más delgados, más ligeros, más estéticos, más ergonómicos, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos un panel OLED con una frecuencia de actualización de 90 Hz, una resolución de 2,338 x 1,080 píxeles, reproducción de más de 16,000 millones de colores. Tenemos, obviamente, un panel que tiene biseles ultra delgados. Por ejemplo, en este rango de precio, los competidores, por ejemplo, tienen biseles de, ¿qué te gusta? 2.2 milímetros, gruesos, ¿no? Que te quitan espacio útil. Aquí tenemos biseles de más o menos un milímetro, lo cual nos permite tener una proporción entre el cuerpo y la pantalla del 93.6%. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un espacio utilizable al frente mucho más amplio que en dispositivos de precio o de características similares. ¿Qué beneficio nos da esto? Una pantalla más inmersiva. Nos da una simetría perfecta porque tenemos una gran máquina para crear contenidos con la cámara de 100 megapíxeles, por supuesto, y tenemos una frontal para disfrutarlas, tanto las fotos como los videos, ¿no? Servicios de streaming, edición de fotografía, ¿por qué no? Un poco de productividad. También se vale luego editar algunas fotografías, hojas de cálculo, presentaciones. En una pantalla pequeña es difícil, pero en una gran pantalla como esta, sin lugar a dudas, va a ser mucho más sencilla y más intuitiva. Entonces, más espacio utilizable, menor cuerpo, panel de mejor calidad. La generación pasada tenía un LCD. Acá tenemos un OLED. Beneficios tangibles en esta nueva generación de producto. David, vamos a hacer una prueba, como dicen, en vivo. Voltea la pantalla un segundo. Veo muchas huellas. Por el otro lado, no veo huellas. ¿Qué pasa? Es una gran observación. Mira. Ok. Justamente, y esto pasa, tenemos tres colores. Tenemos este, que es el plata, ¿no? Tenemos el color negro medianoche. Estos tres que tengo acá. Estos tres que tiene Felipe en pantalla. Y tenemos un color totalmente nuevo, el acuamarino. No es un azul tradicional. Te voy a contar la historia del acuamarino. El acuamarino es un color que está inspirado en el reflejo de la luz del atardecer sobre un lago en un valle, ¿no? Ese reflejo que genera, que nos da tonos entre cristalinos, pero también azulados. Ese es el acuamarino, querido Felipe. Es un color nuevo, estreno único de Honor X8A. No hay otro producto en toda la cartera de productos de Honor que tenga este color. Es un producto nuevo, pero también mantenemos los colores clásicos que son el negro y, por supuesto, este plata. De hecho, tú lo tienes por ahí en la mano, querido amigo. Es el color icónico. El acuamarino es un gran, gran producto. Es el más bonito de la serie. Ese es el estreno. Si alguien estaba migrando de un X8 tradicional del año pasado, estoy seguro que se va a enamorar del acuamarino y va a querer cambiar. Y como tú muy bien decías, los tres dispositivos, el negro, el plata y el acuamarino, tienen esta textura mate que le permite al usuario utilizar el producto sin case y, pues, como puedes ver, no se ensucia, no marca nada a los dedos, cosa que con los productos, por ejemplo, en la generación pasada el azul era de un azul brillante que, obviamente, bueno, pues sí se marcaba como sucede con los smartphones tradicionales, pero acá no. Acá, mira, lo estoy manipulando. La pantalla sí, efectivamente, la pantalla trae su mica, pero acá lo estoy manipulando y, mira, no pasa absolutamente nada. David, pero viene con case, ¿cierto? O sea, porque es bonito, pero igual las caídas pegan. Bueno, pero viene con su case transparente de plástico flexible que, obviamente, protege muy bien, pero no altera el diseño, no sigue permitiendo disfrutar de los maravillosos colores y la pantalla viene con una mica protectora para que tú puedas disfrutar del producto sin que este se raye. Bueno, David, otra pregunta, ¿lector de huellas? ¿Tenemos o no tenemos? Sí, señor, tenemos lector de huellas. Acá lo podemos apreciar en la lateral, en el botón de encendido. Es un botón de huella ractilar de tres dimensiones, ¿no? Obviamente muy seguro que nos va a permitir desbloquear de forma rápida y eficiente el producto. Bueno, otra de las preguntas que siempre nos hacen y es, ¿con ese tamaño de pantalla, con esas cámaras, cómo es la batería? ¿Cuánto me va a durar? ¿Qué tipo de carga tengo? Y demás. Bueno, es una excelente pregunta, querido Felipe, porque justamente pasa mucho con los productos de gama media que se enfocan mucho en una característica, pueden ser excelentes una característica, pero dejan a un lado las demás, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos, sí, una característica predominante que es el tema de la gran, gran cámara de 100 megapíxeles, pero no estamos abandonando el tema del diseño, no estamos abandonando el tema de la calidad de la pantalla y, para contestar tu pregunta con precisión, no estamos abandonando el tema de la energía, porque tenemos una gran batería de 4,500 miliamperios hora, vamos a hacer una comparativa, generación pasada tenía 4,000 miliamperios hora, que eran suficientes, eran buenos, pero bueno, esta batería te va a llevar a lo largo de más de un día, entonces imagínate, vamos a sincronizar la batería más grande, que será como de un 12% más grande que la generación pasada, 4,500 miliamperios hora, más la pantalla OLED, ¿no? Tú sabes que el OLED, por ejemplo, si nos vamos al modo oscuro, solamente vamos a tener activados ciertos pixeles, ¿no? que son los puntos de color, los puntos de iluminación, los puntos negros, son puntos apagados en la pantalla, eso ahorra muchísima batería y algo muy importante, dentro de la caja vamos a tener un cargador supercharge de 22.5 watts, en este rango de precio por lo general encontramos cargadores más o menos de 15 watts, si es que el producto llega a incluirlo, ¿cierto? Bueno, pues en este caso incluimos cargador, incluimos audífonos, incluimos la mica de la pantalla y por supuesto el case transparente, entonces desde el principio, ah por supuesto, cargador y cable, por supuesto que sí, cable de 5 amperios, entonces desde el principio tenemos todo el paquete completo, no hace falta buscar accesorios de terceros, lo abres de la caja y lo puedes empezar a disfrutar desde el primer momento. David, ¿cuánto me puedo demorar cargando esa maravilla? Pues mira, más o menos en unos 15 minutos puedes recuperar 30%, estimo más o menos que la carga completa tarde algo así como una hora y 20 minutos, un poco menos tal vez, aproximadamente. Y ahora que hablamos de carga y rendimiento, ¿qué hay en las entrañas? ¿Me encuentro un Mediatek o un Qualcomm? Bueno, en este dispositivo encontramos, recapitulando un poco, muchísimo RAM, 8 GB de RAM, que no es común encontrarlo en este rango de precio, 128 GB de almacenamiento y contamos con un procesador Mediatek G88. Muy chévere, muy buen rendimiento. Ahora, otra de las cosas que a todo el mundo le preocupan cuando hablamos de especificaciones es parlante mono o estéreo. Bueno, tenemos un parlante mono, sin embargo, déjame hacerte aquí una observación. Este dispositivo que es muy bueno para consumir contenidos, fíjate que tiene una característica que a mí me encanta, lo que sí tenemos dual es el tema del micrófono. Fíjate que tenemos un micrófono acá arriba y tenemos un micrófono aquí abajo. ¿Y a lo que implica? Esto nos da cierta cancelación de ruido en el tema de las llamadas telefónicas. Fíjate que qué buena qué buena simetría. Este producto es sobre simetría, ¿no? Cámara, pantalla, pero por ejemplo, tenemos micrófonos que cancelan el ruido para la emisión de la voz. Es decir, si yo te llamo desde el Honor X8A, tú me vas a escuchar increíblemente, pero yo con un par de toques extra al volumen mientras estamos en llamada, puedo acceder al modo de volumen aumentado. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor estamos en un lugar muy concurrido, con mucha gente, un concierto, por ejemplo, y estamos en llamada y yo no te escucho bien, pero de repente subo al modo de audio extendido, bueno, de volumen extendido con un par de toques y ya te voy a escuchar perfectamente. Entonces, micrófonos duales que nos dan cancelación de ruido para que tú me escuches bien y volumen extendido para que yo te escuche bien a ti. Entonces, por ahí tenemos un poco de productividad porque de verdad ahora con los esquemas de trabajo híbrido, trabajo remoto, el hacer llamadas también es importante. 100%, y es algo que muchas veces a los fabricantes se les olvida, ¿no? Entonces, De acuerdo. Bueno, me parece fantástico. Ahora, otra de las preguntas que son sagradas y obligadas, David, ¿qué versión del sistema operativo trae? ¿Qué parches van a estar disponibles? Y si vamos a poder actualizar entre versiones de Android o no. Bueno, este dispositivo nativamente viene con Magic UI 6.1, que es la personalización que ponemos sobre Android 12. Recordando que Magic UI nos brinda muchas características increíbles. Hay que creer en las personalizaciones de Android porque ofrecen beneficios que van más allá del software, sino que también se combinan con el hardware. Por ejemplo, todos los algoritmos de inteligencia artificial de mejoramiento de imagen vienen por parte de esta capa de personalización. El tema de la optimización del consumo de batería, el Honor Smart Power Saving, que está básicamente en todos nuestros productos, viene de la combinación de esta personalización del sistema operativo, por supuesto, con procesador y con el tema de batería. Vamos a tener obviamente actualizaciones trimestrales de parches de seguridad. Si bien, todavía es muy pronto porque lo acabamos de lanzar, te debo a la información de la actualización de versiones del sistema operativo, pero bueno, más adelante, conforme avance el rollout del producto, seguramente tendremos más información. Bueno, David, otra de las preguntas que siempre sale, disponibilidad, precio y garantía. Bueno, este producto ya va a estar disponible, me parece, muy pronto en el mercado colombiano. Estamos ya algunos días y me parece que a principios de marzo ya deben de encontrarlo en los principales puntos de venta. De hecho, este producto tiene un precio promedio, ¿no? Pueden haber variantes de acuerdo a distintos puntos de venta de 1.899.900 aproximadamente. Precios colombianos, ¿no? Correcto. Los que estén viendo eso desde afuera. Exactamente, estamos hablando en pesos colombianos definitivamente. Y bueno, en algunos puntos de venta tendremos también un bundle con audífonos inalámbricos con los X3 Lite. Ahí estén pendientes porque esto obviamente está sujeto al punto de venta, a disponibilidad de algunos otros factores, pero bueno, ya de por sí el producto tiene un excelente precio, unas excelentes características. Es un producto que te permite tener un estilo de vida elegante, excelentes prestaciones, desempeño, como te decía, simetría en cámara, en pantalla, te da un poco de todo, ¿no? Gran batería para ser tan delgado, 7.9 milímetros, 176 gramos, la verdad, el tamaño de la batería es espectacular. David, y para los que dicen, oiga, este Honor, sí la he oído, pero no he tenido la posibilidad de montarme a uno, ¿cómo es la garantía? O sea, ¿un año o hay más? ¿Cómo funciona? Tengo entendido que estos productos cuentan con un año de garantía y obviamente todo el respaldo de la marca, tenemos obviamente atención remota, correo electrónico, call center, chat, obviamente estamos a sus órdenes y todas las redes sociales de Honor Colombia, llevamos de la mano al consumidor ante cualquier situación, cualquier duda, cualquier comentario, siempre nos pueden contactar. Fantástico, muchas gracias David y algo que siempre preguntan, ¿tiene inteligencia artificial en alguna de sus funciones o no? Claro que sí, bueno, de hecho, como te decía, la inteligencia artificial afortunadamente llegó para quedarse en los productos de consumo tecnológico como los smartphones, obviamente los algoritmos de mejoramiento de imagen en cuanto a cámara, propietarios de Honor, por supuesto, los podemos encontrar, la inteligencia artificial juega un papel muy importante en el tema de la optimización del consumo de la energía, lo que te comentaba de la simbiosis entre procesador, batería, rendimiento, eso también tiene, y otra cosa, fíjate, esta me encanta porque yo la verdad no he visto muchas marcas que hagan esto, Honor tiene en sus centros de investigación y desarrollo, tiene varias pruebas de calidad, no solamente a nivel hardware, sino también a nivel software, tenemos una prueba súper interesante que es de envejecimiento simulado, que nos permite saber con precisión cuál va a ser la degradación del producto a lo largo de 36 meses, que es más o menos la vida promedio, puede ser más, de un dispositivo de esta categoría, ¿cierto? Encontramos cosas bien interesantes, por ejemplo, un producto de la Honor X Series tiene una degradación menor al 4.6% a lo largo de 36 meses, 3 años, que es nada, es imperceptible, hay productos de gamas más altas que tienen degradaciones arriba del 5, 6 o más a lo largo de 18 meses solamente, estos 36 meses, 3 años y se mantienen prácticamente como nuevos, esa es una muy importante, por ejemplo, otra, hablando de tecnologías de batería, por ejemplo, el X7A, que también lo conoces muy bien, que es el hermano menor de este, hermano menor en algunas características, pero mayor en otras, porque tiene más batería, por ejemplo, el X7A, por ejemplo, tiene una degradación de la batería mínima a lo largo de mil ciclos de carga, que son también más allá de 3 años de uso, bastante más, el producto se mantiene a más del 80% de la capacidad de la batería, cosa que es rara, entonces imagínate, ese dispositivo nos da 2.5 días de uso a lo largo de varios años, imagínate que todavía tienes más del 80% de la capacidad de la batería, esos son, pues qué, dos días de uso todavía, entonces te da más duración a lo largo del tiempo que muchos productos nuevos que salgan en ese momento, entonces, así es como Honor cuida la calidad, la única razón por la cual un usuario de Honor, cualquier producto de Honor cambiaría su producto, es porque salió una generación nueva, que se adapta de forma más precisa a su estilo de vida, porque hay características nuevas de diseño, de cámara, de desempeño, de pantalla, pero no porque el producto se degrade, no porque el producto no se mantenga vigente, muy al contrario, el producto se mantiene excelente a lo largo de varios años. Perfecto David, muchísimas gracias y estaremos probándolo precisamente para contarle a la audiencia, que estén muy bien. Claro que sí Felipe, y pronto, pronto tendremos más sorpresas para Colombia y para toda Latinoamérica, vienen más lanzamientos y espero que estén muy atentos, sobre todo el 27 de febrero vamos a tener un magno evento desde Barcelona donde anunciaremos nuevos productos y por supuesto más actividades en este mercado local icónico que es por supuesto Colombia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!